Idols de ser color caca pasaron a ser color fantasma. Hola mi nombre es Muerde y el día de hoy les tenemos vídeos que probablemente si saquen arena de personas que no me siguen ya me lo imagino pero me arriesgaré a subir el vídeo. Disculpen si unos vídeos no estuvieron con un buen audio, no sé qué pasó con el editor jajaja pero bueno chicos, esperemos que les guste el vídeo. Aunque si me costó hacer este ranking porque estaba pensando que Idols poner si solo los de la antigua generación o las nueva generación porque hay muchos Idols que bueno han tenido este problema. Aunque más se ha evidenciado en los Idols de la antigua generación, de la nueva como que es un poco más difícil ya que las empresas se han vuelto más estrictas con el tema de color de piel. Si se dan cuenta ahora escogen a Idols más blanquitos y hay como que pocos que son color Muerde ustedes me entienden amigos, pero bueno sin más que decirles presento Idols de ser color Muerde pasaron a ser color fantasma. Sorn CLC bueno nuestra reina del flop, la cosa es que Sorn yo pensaba que era blanca como las demás Idols pero no, recién me entero que no y no tiene nada de malo ser color Muerde digo es un color hermoso jajaja. Bueno la cosa es que el real problema está en querer cambiar el color de tu piel, eso si es un problema que bueno la culpa no es de Sorn de hecho al culpa es de muchas empresas pero bueno no vamos a hablar del tema porque en si también seamos sinceros. Muchas personas siendo color Muerde quieren pasar a ser color fantasma color pared, entonces como que se debería de hacer una estadística no pero en fin cosas aburridas en sus clases de zoom, aquí es la arena. Pues Sorn de hecho sufrió todo un cambio super mega impactante porque ella era color humilde y luego ahora es otra persona, en serio yo estoy celoso porque en fin si pudiera hacerme tantos cambios si o si me los hago. O sea no hay que mentir si lo haríamos. Gisela espa chicos estaba tranquilo en mi instagram hasta que veo que salen unas fotos de Gisela super mega perrisima y sin mostrar nada lo cual es raro pero se veía super diosa pero luego dije, Gisela sale demasiado blanca. Digo y esto no es filtro saben. Me dijeron que en Corea incluso pueden hacerse ese aclarador de piel no se que tal si es verdad o no o si es que usan bastante maquillaje pero bueno el punto es que Gisela en pre debut nosotros la vemos como chaca ya saben hasta parece de la guayyila. Gisela, empresa mas cri criminal, con color muerde evidentemente pero pues igual con un aire de chica estudiosa y todo, el punto es que dije estas dos chicas son la misma, me quedé impactado y dije, Dios como no hay una Gisela en mi vida. Porque la verdad le voy a Gisela siendo la primera o segunda jaja pero la verdad es que Gisela me hizo acordar a Fiona siendo princesa y siendo ogra aunque igual digo cualquier chico estaría con ella porque pues está guapa actualmente y es lo que importa, pronto tendremos nosotros nuestra digievolución. Te Tiffany band cabrita te quiero pero sabes que eras color caquita como yo, bueno Tiffany si se dio un cambio magistral como digo yo pero lo que pasa con ella es que es diosa me entienden o sea Tiffany es super hermosa, pero se veía que su cara era la misma, o sea tiene las mismas facciones que dices bueno si es Tiffany a diferencia de Jessica que me cuesta reconocerla. Bueno el punto es que Tiffany no se que rayos le hicieron en la empresa la SM que bueno como todos dicen es la empresa con mas filtros reales que puedas encontrar en tu vida, o sea te tu que te filtreas un monton en tu B612 o en Retrica si tu te atrapé, pues como yo tambien lo hago, bueno esos filtros que utilizamos resulta que ellos lo hacen en persona y yo me quedé asi como que que, ahora mismo audiciono a la SM, la empresa mas plástica del mundo, porque pues ya hay varios idols que los ha cambiado de color, que envidia bueno menos a Mikai porque ya también bien difícil caicito hermoso, Lisa Lisa te queremos y todo pero entre nos sabemos la verdad de tu color, sabemos la verdad de tu identidad, sabemos que eres Amber, ya quítate la mascara, por favor dinos cuando FX hace su come back, bueno no, me calmó pues Lisa como todos sabemos pasó de ser la Lisa del debut a la Lisa la grande, Lisa que bueno nos inspira a todos los latinos a que podemos tener un glow up mega impactante, Lisa por favor revelanos tus secretos, dinos cuáles son tus rutinas, o sea al menos dinos ya de una vez sin tanto palabreo dinos quien es tu cirujano, dile si hace milagros como el que vemos, es que en serio cualquiera que ve dice Lisa diosa te cambió la cara, porque pasó de ser un patito feo a un cisne, Lisa es uno de los pocos cambios que nos ha dejado a todos con la boca abierta, porque bueno pasar de ser Amber a Lisa es un cambio que nos soquea a todos y nos hace preguntarnos a nosotros que tanto dinero tienen las empresas o el nivel que calidad de cirujanos tienen en Corea que nos impacta con su profesionalismo, porque nadie habla de eso no, pero la cosa que aquí va es como es que cambian su color de piel, o es puro maquillaje, porque hay evidencia que Lisa era color serio, color muerde y pasó a ser Kai a ser Luján, eso es sorprendente en serio, si saca un libro de como hacerlo lo compro, Gennie Gennie es increíblemente guapa, Gennie es sin duda una diosa pero seamos sinceros, nos preguntamos nosotros como Gennie pasó de un color a otro, no es lo mismo que Lisa, porque Lisa si era mas oscurita, pero en el caso de Gennie pues es como un color menos oscurito, así que nos hacemos esa pregunta, porque si ven los videos de su debut pueden apreciar a una Gennie de un color mas oscuro, incluso se dice que en el caso de Gennie no pudieron hacerla mas blanca, porque bueno se sabe que Gennie era menos oscura que Lisa pero si aprecian pues Lisa se ve mas clara que Gennie, es algo que nos impacta a todos porque yo he visto personas que bueno cambian un poco su color pero normalmente es de blanco a trigueño o oscuro pero que cambien a blanco si mas una persona que era mas clara que otra no pueda aclararse mas que la otra que ha sido oscura, pues es un tanto raro al menos normalmente no creo que sea genética, puede que sea mas bien ayuda del señor, pero del señor cirujano ya saben, Dion CL bueno nuestra vizca flopera ha pasado por muchas cosas y tu dirás muerde pero ella se nota que su piel es como oscurita si pero hay muchas veces que ustedes pueden ver a una siel con piel mas clara y si super mas clara que la misma siel que, estaba en pre debut, lo mismo pasaba con Minzy creo que era, pues hay algo que les echan, me acuerdo que algunos decían que cloro pero es la mentira mas grande, asi que nunca lo hagan por favor que el cloro te manda pero para el cielo, la cosa es que CL nuestra vizca pues ya saben es una chica hermosa, curvidiosa, pero creo que no es necesario que se blanquee en si nadie de este top pero seamos sinceros es su trabajo y en una entrevista que nunca me voy a olvidar y por eso repito como 100 veces pues CL mencionó que le sugirieron muchas cosas como cirugía, asi que no me sorprendería que fuera la misma empresa que le sugiera cosas, si a ella y a sus compañeras las llamaron feas, incluso a Dara porque para decir feas en plural la incluyen a ella, pues no quiero imaginarme que mas cosas les han pedido hacer o incluso puede que no exista saben una cirugía o aclaramiento de piel y sea base que siempre se pondan todo el día en el cuerpo, pues no me imagino como estará esa pobre piel de los idols, increíble pero bueno ganan mucha plata por algo para hacerse sus tratamientos, Momo Twice, Momo de Twice es una chica guapa como lo digo para todas pero siento que bueno no era necesario que se aclare como dije de las demás jajaja ahora que lo recuerdo, pero pues lo hizo finalmente y así le gustó a la señora G Chul, pero pues Momo era de color cartón, según veo sus fotos de niña, veo sus fotos de adolescente creo y bueno se ve otro color aparte que otra persona no porque se ve otra nariz, pero pues Momo está actualmente ahorita muy blanca, mas blanca que tu futuro, mas blanco que tus notas ah no tus notas son rojo rojo desaprobado ok no, pero pues Momo así tal cual está blanca y nos preguntamos que le dio la hip la empresa en donde su CEO se compra sus propios discos, ah pero ahora es la empresa que es la única en dignarse llamándose Y-Class, porque ahora la SM la empresa más plástica del mundo y YG la empresa más pero más cri criminal pues son de media clase, así tal cual les han dicho, inserte voz de risa Y-Class jajajaja pero en serio que gracioso, bueno Momo te amamos pero ya dinos como es eso del coloramiento bebé, de paso dinos eres prima de los NCT, si no porque tienes a esa sugar mami chismosa de G-Chul, Fuyu twice mi reina mi diosa, sabemos que tenías que estar aquí, con el dolor de mi corazón porque en este canal demostramos que no hay favoritismos jajaja, bueno la cosa es que Fuyu bebé pasó de ser color tierra a color menos tierra, en el caso de Fuyu bebé es un color blanco pero no tan blanco o al menos lo que yo veo como que no mucho como en el caso de Lisa pero si hay un cambio notorio saben, y no sabemos de donde o como lo hacen, cual es el secreto, el agua milagrosa que nos puede dar el elipsis a todos de la blancura, del color fantasma, del color nada, el color pared, color pálido, color aprobado porque es un mundo racista amigos, bueno si queremos saber, la verdad que no se pero cuando lo sepa les diré y me imagino que Fuyu bebé vendrá a mi canal y nos contará jajaja que se note el sacarmo, pero saben creo que en algún momento saldrá el secreto, siempre hay un chismoso en el grupo y siento que la chismosa de twice tiene cara que es la geong geong la fea del grupo, como seguro dirá a chingen a su madre no me hicieron mi cirugía para verme visual así que las delato, bueno chicos eso es todo por el vídeo de hoy, no por los vídeos de ahora porque pienso subir unos vídeos más por el día de hoy, ya que los anteriores días no pude subir vídeos como les mencioné por tema de estudios, tampoco pude responder algunos comentarios como quise, otros así rápido, otros ni respondí y lo siento por eso, lo que pasa es que subía y luego ya me ponía a hacer otra cosa, pero bueno finalmente ahora tendré más tiempo dentro de un mes por ahí jejeje, bueno eso es todo por el vídeo de hoy, déjenme su poderoso like, déjenme su aprobación, déjenme sus comentarios en la caja de comentarios para poder saber que piensan cual de todas fue la peor, la más notoria, déjenmelo saber porque quiero escucharlos, así que díganme quién, salió tu favorita, habrá si o si una versión de hombres así que no te preocupes y compartan los vídeos en facebook, instagram y muchos lugares que eso me ayudaría demasiado y bueno los quiero mucho nunca se olviden que son todo para mí. Gracias.